millones dame un poco hermano los voy a gastar en los totis cómprame un jugador cómprame cómprame un bronce por 10.000 monedas por fin el de comprar ya no bueno es un método las páginas de monedas cuando no eran en plan cuando no es chapaban tanto uno de los métodos era te ponían directamente las monedas en la cuenta o hacían eso tú ponías un jugador a la venta específico y y te lo compraban y así te iban dando las monedas viniendo más te vale bueno entonces vork tenemos cinco cinco puntos y hay que hacer 16 y nos quedan seis partidos eso significa que hay que ganar 44 son 12 o podemos ganar tres no hay que ganar cuatro partidos sí o sí hola me has hecho caso desgraciado es que te he dicho que tenemos que ganar cuatro partidos sí o sí hola 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 ¿Qué? Ok Bueno, bueno ¿Qué es esto, tío? Bueno, Mork, pues empezamos bien Bueno Con tranquilidad, con tranquilidad Pase, pase Falta, vaya falta, mal hecho Mira, el Bruno Donnarummo es muy pesado, ¿eh? Ah, y encima será el de la ventaja, ¿no? Sí Vale, tranqui, tranqui, tranqui ¿Y el pase? Tampoco tan tranqui ¿Qué jones? Es que el PSG da un asco, tío Pero hazme el regate No Venga ya Has visto esa parada de antes Toca ¡Ah, tío! ¡Qué asco, macho! Tampoco son tan buenos, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? ¿Lia? ¡Oye! Todo calculado Va, 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 que estamos jugando bien ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! Vale, salimos Se le llevan todo, eh Bueno Vale, lo hacemos, lo hacemos ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué! ¡No! Son malísimos, eh, te lo digo Acabo de fallar un pase, pero estos tíos son malísimos Es pesado de una aroma Sí, es muy pesado, tío Esto es remontable, eh Toma, tonto ¡Ay, nos falta! ¿Qué pasa, tío? Es increíble, tío Es increíble, el rebote de mierda, macho Siempre, igual Siempre, es espectacular Estos tíos que son malísimos Encima son malísimos ¡Venga, velo, Jesús! ¡Se lo llevan todo, tío! ¡Se lo llevan todo! Mira, mira eso Mira eso, tío No, eh ¡Venga, ya! ¡Venga! Pita ya Bueno, si nos han podido meter tres Nosotros podemos meter tres Yo, yo creo ¿Qué haces? ¡Vamos, eh, Mork! Activa el modo Rivals, tío Es que Rivals no lo toco Bueno, pues activa el modo Pro ¿Preparado? 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 ¿Qué está? Vamos a jugar serio ya No, no, a partir de ahora se juega serio Toma, tonto Es que se lo llevan todo Me da mucha rabia, tíos ¡Mira, mira, 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 mira! Es increíble, tío No, qué mierda de pases es ese Kevin de Bruyne, eh ¡No agarra mates ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, hombre, a ese no le he hecho el pase! Me están llamando, tío ¡Sí, me escucho! ¡Pera, pera, 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 pera! ¡Venga, venga! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, abandonamos, ¿no? Mierda esta, hombre ¿Te han dicho acumir? No, si puedo, cuando pueda tirar la basura Ya, ya, tío Estamos bien, hay que ganar 4 de 5 Así Canción portuguesa en brasileño Uh, callo Vamos Concentración desde el minuto 1 Así, ¿eh? Vamos a ver ¡Gracias! Vamos, ¿Mork? ¿Preparado? Sup PSG Qué pesados de mierda XD Mal, eh, modo PN ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suerte! ¡Suscríbete! ¡Claro, claro! Vale, intentamos Dale ¡Guau, qué buena, tío! ¿Qué? No hay nadie, no hay nadie, tío Me da como con delay, tío ¿Qué hace con la izquierda? X2 Oh joder, son muy malos ¡Mierda! Son muy malos, Eba iré Qué es esto... ¿Qué es esto? A ver, cuando otra vez... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Sí! ¡No! ¡Oh! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU AHHH vaya y el chute de calidad de Gabriel Jesus el que no es muy ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Que buena! ¡Waaaaaah! ¿Qué has hecho? ¡Ahh! ¡Que me he levantado con uno de la nube! ¡Ah! ¡Madre mía! Si te vemos contra este 2 ya me retiro ¿eh? ¡Si, si, si! ¿Qué? ¡Caralho! ¡Están haciendo cosas raras! ¡Fazendo pa! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Bruno! ¡Ah, Bruno no pas tú! ¡Cobriado! 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 Bueno, esperate ¿En serio? ¿AN SEERIO DIO! En serio tío ¡Esta es un chiste te lo juro! Vamos a ma... Vamos a machacar esta gente Vamos a matarlos ¡Mio que Dios ha hecho morto! No, 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 osea Me ha picado, te lo juro que me ha picado Vamos a matar ¿Qué hacé? Ah, vale Qué buena, qué buena, qué buena Venga Va por saco Ahí, ahí Gracias Sí, ves Segundo Espera Ah Ah Voy a centrarla ahí ¿Es fuera de juego o no? ¿Qué dices? No, no es fuera de juego Esto es una broma, tío No ¿Qué hacéis ahí, no, tío? ¿Qué hacéis ahí, tío? A su Venga ya Dale, dale Ya Ay, le he tirado a la banda Soy tonto Vale, vamos a remontar esto, tío Son muy malos, por favor Estamos yendo muy precipitados Hay que ir más tranquilo Confirmo Vamos muy rápido Intentamos hacerlo todo súper rápido Y veo que nos están reventando Hay que ir tranquilo Calma, calma ¿Qué hacéis ahí, tío? ¿Qué hacéis ahí, tío? ¿Qué hacéis ahí, tío? ¿Qué hacéis ahí, tío? Oye, ¿y la filigrana me gusta? Tío, a pedaz del pase, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me iba a los pases? Qué pasa, ¿no? Hay que ir con calma, Byron, con calma Ahora juego ¿Qué? Calla, tío La mierda Me voy ¿Cuánto tiempo llevo jugando? Pues un poco ¿Qué dices? Este juego es una basura, tío A la derecha del portero O al medio, no sé A la derecha del portero Venga Vale, salimos No me lo puedo creer Que pesado es Donnarumma Ese palo no lo entiendo O sea Esto es un cachondeo, tío Esto es un cachondeo, macho Los rebotes, tío Siempre igual Es tuya, es tuya No, 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 no Pesado Pesado Mira ese rebote, qué bonito Venga, ya Es increíble, de verdad te lo digo ¿Salimos o qué? ¿Salimos o qué? Como veas Sí, salimos Ojo, macho Ahí no hay Cambiamos de equipo Yo cambiaré de equipo ahora Sí, cambiamos de equipo ¿El PSG nunca? En el United El SR7 no está, creo ¿Cómo? ¿Cómo? En el United No está el SR7, creo Sí, sí que está Voy a mirarlo Sí, sí que está A ver qué formación pongo Pongo un 4-4-2 Pongo un 4-4-2 Con el bicho Y Bruno Fernández de segundo delantero Así es Macto, mira y Pogba Rashford en izquierda Sancho en derecha Martín en el banquillo Varane Quito más wire Porque es más lento Bueno, vamos a intentar el United A ver cómo va Vale, vamos Hay que ganar todos los partidos Si queremos subir Luego ya Lo primordial es Sobre todo No bajar a cuarta Sí Chao Feliz Navidad Feliz Navidad Felice fiesta Vamos A ver si nos viene bien Cambiar de equipo Bruno Fernández Bruno Fernández Bruno Fernández Bruno Fernández Bruno Fernández Hola Hola Vamos Hola Hola Sí, pero ¿dónde está el bicho? Aquí Yo creo que tengo esperanzas en el United ¿Sí? Venga va, vamos a comprobarlo Pues no No, no, no No, no, no Respiremos, ¿eh? Respira Tranquilidad Nos ponemos bien Y vamos Pilla, pilla al bicho Pilla al bicho Podría haber controlado Uh, bicho Pillao Pillao Es que se la ha quitado Digo, ¿qué se llevan todos estos? Madre mía, mis terrebotes Haz lo de la X-Murk No, no Pues va a chutar Sí, va a chutar ¿Vale? Vamos Ah, fue para la banda Oh, macho ¿Pero qué hace el lateral ahí? Un poco más Y se lleva el rebote, ¿eh? Es increíble Ese es de Cristiano Pero Fuera de juego Fuera de juego Buena Bien Vale, bien Tranquilidad Hacemos una voltereta Vale, vamos Concentración Concentración Bueno Qué buena Ah Mira el bicho Mira el bicho Mira el bicho Vamos 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 Hacer el su 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 Old bicho Old bicho Venga va Concentración Aquí hasta que no metamos 5 No me quedo tranquilo Madre mía, Vinny Toma Vale Mira el bicho ahí Ayudando Me hace falta Tener el balón, ¿eh, tío? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tener el balón Ah Ah Ey 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 Tranque, tranqui, tranqui Ahí, ahí, ahí Tocamos, tocamos Oh No No Qué buena LGA Un gol mundial después de esto Me ha dado Me ha dado Dale Chichich No, no Sí Buena mierda el gol No No me lo creo No me lo creo, eh Hombre Me apago, va Me apago El bicho, el bicho Oh No sé, la verdad no sé Le he dado el reflejo y le he dado la X, tío No No Me apago Nooo Nooo No Buah, qué bien lo ha hecho Nada Dale Nada, tío, quieren acabar ya Bueno, no está mal, eh La verdad es que no Podríamos haber marcado uno que otro más Pero... Está bien Está bien, está Si voy a hacer una cosa Que McTobain y se quede atrás Porque... Ok Vamos Buah No me he duchado, tío Buah Qué falta, tío No sé, ellos Joder No me dio baño No Estoy ya No ¡Qué buena, qué buena! ¡Pola, pola! ¡Pola, poco, murk! ¡La has visto, la has visto! ¡El bicho, el bicho! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, qué pase, tío! ¡Ay, qué! ¡He fallado! ¡Ah! Un poco el diestro, ¿no? Sí. Es increíble, tío. Fallamos a porterío vacío y nos marca. Como perdamos este partido, o empatemos. Yo me suicido. Hay que ganar, tío. Hay que ganar. Hay que ganar. ¡Ah! Tienes un gol. Tienes un gol. Time finishing en verde. A la escuadra, imparable. Tienes un gol. Tienes un gol. Y no me sacan nada, tío Hombre Oh, lo he querido chutar yo Es tuya Pogba Hola, Pablo Espera, vale No puedo No puedo ser Tío, Casemiro Es que no llegan a una vez y nos marcan Venga A la mierda, hombre La misma, la misma Joder No, fuera de juego Venga, vaya paso Dicho, dicho Vale, la pillas Oh, la mierda Oh, la mierda Venga, voy Venga, voy I 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 Well It's the last mayorasa no se van a ver que dan cuatro minutos o sea pueden tener la esperanza Estaban... Vale. Vamos a ir tranquilos, Murk. Que solo ganamos de uno. ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé ni yo. Estoy ya, estoy ya. No puede ser, no puede ser. Aguántala, aguántala, aguántala. Pasan corto. Ah, en corto, en corto, en corto. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo. Fuera de aquí, fuera de aquí. Fuera, fuera, fuera. Vale, vale. Quedan tres partidos, Byron. Tres partidos. Vale. El bicho nos ha dado el primer partido. El bicho nos ha dado el primer partido. ¿Qué es lo que se llama el juego hermoso? Sí, sí. Me presentaré. ¿Crees que hay alguien más en la T-16? No, no. No, no. Bueno, ¿sabes dónde estoy? Sí. Estamos dando una victoria de... Al menos no bajar. Sí, eso es lo principal, principal, principal. Al menos no bajar, tío. Ahora seguramente va a tocar el PSG. A ver cómo nos desenvolvemos contra un PSG. Vamos. bruno fernández bruno fernández sancho no me está gustando nada hola hola vamos y no hay amor tranqui, tranqui, tranqui bueno, bueno Gracias. ¡Hala! ¿Qué? ¿La acabas de ver? Sí. O sea, esto es de draca. Y nos hace la celebración encima, o sea. Increíble. Sí. ¿Qué hace? ¡No, rojo! Vale, vale, vale. ¡No! ¡Ay no, tío! ¿Qué es ese control, Cristiano? Es que rebotes, tío. Vale, tranquilo. Mejor... Bueno, lo intentamos. Qué caray. Vale. Y el pase, tío. Que entreguaban muy lentos. Y parece que sus defensas son Usain Bolt, tío. Se van súper rápidos todos a cerrar. Lo juro. Venga, ya, tío. No entiendo, tío, lo del PSG. Es un equipo... Es una mierda, tío. Siempre lo mismo, macho. Míralos. Es que es imposible, tío. Imposible, te lo prometo. Mira. Pase perfecto. Tío. Tío. Pero, pero, pero... ¿Fuera del juego? Ah. Madre mía, tío. Un pase bien, por favor. Vengo a morir. Venga. Venga. Estoy ya, estoy ya. Es que es el equipo meta por excelencia, tío. Parece un equipo del modo carrera. Qué asco, tío. Todos los jugadores están chetados. Me voy, me voy con Rashford. Oh, that's an interesting pass. Míralo, tío. Hey! 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 Hey Que es eso Rebote Otro rebote Es increíble Es espectacular esto Es espectacular Es que no Un poco de suerte Nada, nada, Donnarumma Es increíble Pido otro más y me voy Ok Mira, goles esperados 1,8 Tío, han chutao cuatro veces Y me metí a tres Ahora amor, que está triste Estoy triste, tío Vamos Vamos Bueno, regresamos en negocio aquí Como reflejamos en lo que fue una divertida en la primera Hora de DSG No, tío Los rebotes tienen que ir para ellos No, 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 no No, 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 no Mira, tío Y la pasan ahí entre los huequitos Bueno, bueno Nada Bueno, amigo ¿Qué? Es que, tío Es un cachondeo esto De verdad O sea, es que llegan a todo, tío Voy al mismo sitio Y me la va a parar Ya verás ¿Ves? Es que es increíble, tío Es increíble Lo he dicho, tío Es que lo he dicho Me la va a parar Me la para Venga ya, hombre ¿Qué dices? Es que se te paró Nada ¿Qué haces? Es que es la dieta, ¿no? Joder Se ha hecho un ramp-nit, tío Se ha puesto ahí de espaldas Y dale Vale Ahí, no Es que es Es que dan un asco Joder, macho No, no Es que llegan a todo, tío A todo Pogba 5 de skills 5 de skills Y me falla eso Que me, que Que me lo ha parado Que me lo ha parado Me lo ha parado Nada, ya Me retiro O sea, esto es una broma, tío Esto O sea, me ha parado eso, Byron Me ha parado eso, tío Que me lo ha parado Es que lo ha parado, tío Es que se lo ha parado Es espectacular esto De verdad Te lo prometo Danilo Pereira Bueno Bueno Buah Vete, vete con Rashford Cuidado Cuidado Toco, toco, toco No, no No, no Es que Es que Es que ya Ya No, no No, no No tiene sentido, tío No tiene sentido Intentarlo Porque es que Le vamos a chutar Uno a la escuadra Imparable Y nada Se la va a parar Regotes Bueno Fiesta, fiesta Fiesta Hay que intentarlo Si, todo lo hará Bueno Como todo parece Crystal Clear Ahead Of this game 3 points And they would be All of magic The same On the draw It's going the wrong way For them, Stuart Well, they have to do it The hard way now I don't think they're going to get back Into this one They'll have to play a lot better Next time out Motherfucker Motherfucker y quiero morir ahora mismo también que vamos nosotros con dos jugadores a por el mismo y hacer un pase de repente y se pone y se quedan solos pero nosotros ellos pueden ir ahí con todos los jugadores a por uno es que es imposible tío es imposible es imposible es imposible es imposible te lo prometo o sea yo no sé qué más tenemos que hacer tío para ganarle a un psg llorar no sé tío vamos a jugar este nos aseguramos el que la permanencia y ya le es un día muy triste murk sí sí uy me llaman se digan quino quino morg 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 vale 1 Vale, vamos Por favor, que no tengo el PSG PSG No ¿Sí? ¿No? Vamos Venga, va Vamos, genial Ay, Dios Bueno Tenemos prohibido marcar No Casi, casi No 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 Creo que va al mismo sitio donde las tiro yo, pero bueno, me voy a quedar. ¡Qué buena! Va al bicho, al bicho. ¿Qué ha hecho? Ahí el taconcito. ¡No! 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 ¿En serio? ¿Qué te queda, cariño? ¡Fuck! Se me ve muy... No le ha parado. ¡Pégale, pégale! ¡Ah! Así el caserillo, así el caserillo. ¡No! ¿Qué? ¿Eh? 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 El bicho, el bicho, el bicho, el bicho. ¡Ah! El bicho, el bicho, el bicho. No le ha parado. ¡Qué grande! Uff! Ajá. 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 y seguramente ha trabajado difícil para entrar en el match pero claro, podría añadir un poco más de calidad a su juego en el segundo 45 para tener un impacto real en este resultado vale pues... a ganar si vamos joder vete, vete con el extremo ¿qué? 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 ¿qué ha pasado? ¿no? ¿no? ahí los dos hemos hecho ultereta tío es muy gracioso hacerlo ves, es que si no nos sale el PSG tío queda chulo porque... es igualado pero puede ganar cualquiera pero tío con el PSG da mucho asco ¿qué? 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 aprovecho oh qué bueno no 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 Ok. Hmm. Venga, me he cagado, eh Perfecto Ay, pero por qué no es cristiano, tío Pensaba que sería cristiano ¿A quién lo has cambiado? Ah, Bruno Fernández No, eh ¡No! Es el que acabo de poner Es el que acabo de poner No te creo Pues nos quedamos sin cristiano, eh No, 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 cristiano no ¿Qué hago, tío? Cambia a Maximinay ese Nos quedamos sin centrocampista, da igual Vale No, 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 nos quedamos sin extremos ¿Qué cojones? Vale, espera, voy a pedir otra pausa Voy a pedir otra pausa La que has liado, tío ¿Pero de verdad acabas de salir con ese? ¿Cómo? Le acabas de sacar Sí, es ese Es el que acabas de sacar Vale, pues McTominay se queda de central Porque no tengo más central Porque no tengo más centrales Vale, hay que defender esto como sea, ¿eh, Byron? ¿Eh? Que hay que defender esto ¿Qué? No Es que mira, tío Mira el córner Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Han puesto Sterling Al chiquito Vale, vale, tranqui, 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 tranqui Mira, mira el que tengo marcado yo Mira el que tengo marcado yo Ahí estás Pásala, pásala Que no se expulsan a otro No, por favor, no Byron, 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 Byron Pues le metí una patada, ¿eh? Creo que si le metía bien la patada Era expulsión Tranqui, tranqui Mira el bicho Mira el bicho, mira el bicho Eso no es el bicho Pero corre, One Corre, corre, para atrás, para atrás, para atrás Es que no hay gente Que no hay gente Que no hay gente Que no hay gente Oh Oh Oh, me voy, me voy Oh, no Corre, corre, corre Es tuya, es tuya Buena No corre, Van de Beek Es un centrocampista No Falta Vale, vale, vale Vamos Marca, por favor ¿Qué haces? No No puedo creer No 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 Sabes que no pasa nada Porque no nos vamos a arrepentir Porque vamos a ganar 2-0 Cállate, cállate, cállate No te rías, no te rías Lo digo muy en serio Que acabo de hacer Que acabo de hacer El bicho, el bicho, el bicho El bicho, el bicho El bicho El bicho está fuera de juego No, pero me ponía bien Tranqui, tranqui, tranqui Toca, 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 toca No, no, tírala, 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 hombre, tírala Murg No, no puede ser Murg Pero está chiquito Es muy duro Es muy duro con dos expulsados Borre, borre, borre Pero que es Varane Que es Varane Toca, 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 anda Toca y vete, toca y vete Eso Está solo Está totalmente y absolutamente solo No pasa nada No pasa nada Byron, última posesión De aquí, de aquí Es que no van a oler la pelota Es que no la huelen, eh No la huelen No la huelen Toca atrás Me hacemos así Y ahora Venga ¡Vamos! ¡Vamos! 30 minutos con dos expulsados Pero es que, tío Es que lo mejor de todo Es, es, es que El pobre chaval El pobre Bailey Entra Y mete un patadón Y expulsado Es como el video ese De la tarjeta roja más rapida Es verdad Es que Por la repetición, tío De la patada de Bailey Es que es una patada criminal, tío Es que la has metido por detrás La has metido por detrás A la altura de la rodilla Nada más entrar, tío Bueno, tío Eso es muy bueno Bueno, yo me tengo que ir Vale, Murk Así que te tienes que ir a la ducha Sí Ok Pues nos vemos, Murk ¿Por qué la gente está dando feliz Navidad? Si aún no es Navidad No sé Están pensados que también con lo del 24 de diciembre Navidad es el 25 Hay una canción No, no, una canción Hay una canción De Raúl Alejandro Todo Instagram literalmente ahora que acaba de entrar Está todo el mundo ¿De qué 24 de diciembre? Bueno, Murk, ahora sí Adiós Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!